Un par de adolescentes de 14 y 15 años de edad murieron la noche del domingo en un desafortunado hecho de tránsito ocurrido en el periférico de la ciudad de Durango. Ahí fueron embestidos por un vehículo de mayor tamaño cuando iban a bordo de una motocicleta, lo que les quitó la vida de manera instantánea. Las personas fallecidas son MHR, de 14 años de edad, y EOHG, de 15, quienes habrían sido embestidos por la camioneta Chevrolet Silverado, que conducía CEHO, de 16 años de edad, aunque ese es un hecho que todavía no ha sido comprobado al 100%. Y es que todo comenzó cuando se reportó a las autoridades que en medio de una riña, las víctimas se fueron de ahí a bordo de su motocicleta, y que un conductor a bordo de una pick-up los embestió de manera intencional. La sospecha apunta a CEHO, de 16 años de edad, aunque él declaró a las autoridades que únicamente salió del camino para evitar arrollarlos de nuevo, pues al momento de llegar a ese sitio ya estaban accidentados. Ante ello, y en lo que se esclarece la situación, el muchacho quedó detenido, mientras que las dos víctimas fatales fueron trasladadas al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado para la realización de la necropsia de ley. Es de apuntar que los soxisos, al igual que el detenido, tenían su domicilio en la localidad de El Nayar. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.